muy buenas que pasan hoy vamos a ver cómo desbloquear todos los dominios que hay en sumeru algunos son muy simples en total hay siete los que tengo desbloqueados ya como este de arriba es estúpida iba a decir estupa vida este de aquí estupa prate book es que los nombres son muy un poquito complicados todos estos que tengo bloqueados o sea este 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 de aquí abajo y este estos cuatro se desbloquean simplemente yendo al punto donde están aquí lo veis en el mapa esto nunca se oculta en el mapa o sea aparecen así en gris vais allí habláis con el dominio y se desbloquea esto no hay problema los tres siguientes que son los que no he desbloqueado que son este de aquí arriba sombra fúngica este de aquí sueños inocentes y este de aquí abajo coordenadas del sol a lluvia sí que hay que hacer un mini puzzle para desbloquearlo y esos son los que vamos a desbloquear ahora así que nada quedaos aquí y vamos a ver cómo se desbloquean empezamos empecemos por este mismo sombra fúngica así que vamos al teleport más cercano que es este y tener en cuenta que hay muchos teleports que yo ya tengo desbloqueados porque ha avanzado en la historia simplemente haciendo la historia de los aranara si queréis os lo dejo en la descripción los puntos que tenéis que avanzar o sea las misiones que hay que avanzar para que os salgan los teleports ocultos la cosa es que hay que hacer algunas misiones para llegar a zonas que no están abiertas hasta que haces esa misión vale como veis es meterse aquí en la frondosidad del bosque y llegar hasta ahí abajo vale este es el primero y aquí hay un pequeño puzzle que tenemos que usar dentro para activarlo o sea o dentro o invocar un dentro grano y activarlo pues con un ataque cargado como veis así se activan pero hay que hacer un orden concreto hay que mirar estos dibujitos del suelo y con ellos pues admirada donde están apuntando justo allí apunta a otro le dado es el primero creo que es el primero que hay que darle pero si no fuese el caso pues lo veremos ahora pero yo creo que es el primero hay que darle y simplemente pues es seguir mirando ahora en marca hacia allí delante que aquí vemos que hay pues está oculto aquí dentro tenemos que recargar dentro grano porque nos hemos quedado sin y romper esta roca luego activar el tótem ahora ha fallado vale este apunta aquí delante o sea que hay que activar este hay que ir a por más dentro grano esto en realidad con un arquero es mucho más rápido porque no tienes que estar acercándote a hacerle el ataque cargado y ahora nos ha marcado hacia allí queda uno que es este correcto y este si os fijáis estaba marcando a esta entrada que una vez lo activamos ya se abre la puerta si os fijáis este ya marca hacia allí y nos dan un cofre de recompensa bueno pues este es el primero de los tres vamos a abrirlo y ya lo tenemos desbloqueados aquí nos dan materiales una cosa digo este es el primero sí o sí porque es el único al que no le apunta a ningún otro tótem entonces hay que empezar por este y luego pues es seguir los que están apuntando este es uno de los fáciles este no era zona bloqueada ni nada vamos a ir al siguiente el siguiente vamos a hacer es este teleport de aquí este teleport seguramente vosotros tampoco lo tendréis porque bueno igual sí pero si no has hecho una misión anterior de las de los aranara no lo tienes así que es cuestión de avanzar en las misiones del libro de los aranara hasta que llegues a una zona bueno a una misión que se hace en esta zona y esa misión te desbloquearán unos túneles donde estará este teleport vamos a él y como veis en la misión acaba aquí si sabéis qué misiones si habéis llegado a este punto pues ya estáis en la zona y si no pues es simplemente lo que digo tenéis que conseguir acabar toda la misión y os puedo decir creo cuál es que está en el libro de los aranara diría que es una de estas dos ahora la del sutra de agnijora que es la de o la del gaza de barna están todas estas hay que completarlas para conseguir todos los teleports secretos así que una vez lo tenemos ya podemos ir en dirección al al puzzle de desbloquear este a 9 gominio vaya como veis tenemos que ir aquí está ahí dentro así que el puzzle es desde esta puerta tenemos que activar este tótem esto nos indica hacia dónde hay que ir que seguir estas cositas de dentro aquí tendremos que cantar una canción para activar esto no hay enemigos así que lo primero es hacerlos no me están pegando así que voy a tocar la canción a ver si me dejan esto nos da un súper dentro grano de estos y con él tenemos que volver no me han hecho ni caso podremos pasar de ellos o es que no se han dado cuenta de que estaba ahí volvemos y como veis ya ha aparecido esto ahí arriba y tenemos que darle un ataque cargado simplemente al hacerlo ya se activa y nos abre la puerta para poder llegar al dominio este dominio ahí hay otra cara veremos lo abrimos este es el de coordenadas del sol y la luna y bueno esta es la primera vez que lo hagamos nos dan estas recompensas coordenadas del sol y la lluvia que me he equivocado vale como veis ya tenemos este teleport o sea este dominio que nos sirve de teleport y este de arriba ahora vamos a hacer el que es un poquito más difícil y más largo que está aquí este es el que nos queda para desbloquear este punto si vamos a esta zona no podremos bajar porque está muy por debajo entonces aquí no está la entrada la entrada está por aquí y como veis este teleport está hundido así que tampoco podemos usarlo el más cercano es este vale como veis he llegado hasta aquí os digo en el mapa donde estoy exactamente en este puente y aquí tenemos dos opciones una es que te suscriba ir al seli este o sea esto lo activamos ya está activado de antes vaya pero podemos seguir al seli que nos llevará por el camino más largo no pero nos descubre algunas cosas o la otra opción es entrar directamente por aquí en esta cuevecita entonces yo voy a hacer esta opción que es más corta pero bueno si queréis la de seguir el seli pues no tiene más misterio que seguir los pasos que ve no sé si es correcto hablar de pasos cuando estamos hablando de un seli porque van flotando pero que es seguirlo ya sabéis que es bien fácil y por aquí pues nada seguir el túnel de esta cueva y llegaremos a hacer pues algunos puzzles aquí hay algunos enemigos vamos a hacer los puzzles que nos tocan aquí dentro tenemos el primer lo mejor aquí es usar dentro o sea aquí no hay dentro granos cerca así que usamos un personaje dentro como por ejemplo con ley que la tenemos gratis o el viajero yo voy a usar a con ley porque ataca de lejos y es mucho más cómodo vale aquí tenemos el primero ahí debajo como veis hay tendrógranos estamos aquí así que vamos a tirarnos aquí vale una vez hemos limpiado la zona lo hacemos estas cosas y ya sabéis que para estas rocas en el vídeo de los puzzles lo expliqué tiene que ser con tendrógranos sí o sí así que aquí da igual que pongamos a un personaje dentro que a otro tenemos que conseguir el dentro grano para romper o se ha estampado contra una pared en lugar de ir recto vale ahí no había nada más que un enemigo y aquí que tenemos vale pues aquí hay otro de los tótems que tenemos que activar con dentro vale una vez activado ese tótem nos queda otro más limpiamos y cogemos el cofre y aquí aquí tenemos una puerta bloqueada que tenemos que pues resolver el puzzle aquí arriba hay un dendrógrano un dendroclus que ya que estamos lo cogemos vale como veis allí detrás hay un teleport vamos a aprovechar y con esto podemos entrar aquí dentro no hay que abrir la puerta es simplemente activar este tótem con al activarlo es justo cuando se abre se ha quedado desde dentro y ahí vemos que nos queda uno por encontrar no está desbloqueado del todo todavía y vamos a esta piedra que hay aquí arriba y aquí está el último de los tótem con este ya tenemos esto listo para activar se nos desbloquea y al activarlo pues baja el nivel del mar del mar del lago vaya de la otra forma el seli nos llevaría al mismo sitio pero esta es la forma de entrar pues mucho más rápida bajamos aquí a por la recompensa y matamos a estos bichitos que nos hemos encontrado aquí muy simpático vale y al matarlo se nos desbloquea ese nuevo interruptor así que nada vamos aquí una vez muerto el dragón activamos esta puerta y seguimos el camino aquí hay que hacer un poco de parkour porque se entra por ahí arriba o sea parece que no hay nada al abrir la puerta pero hay un hueco por aquí por aquí podemos bordear pero bueno hay enemigos un dendróculos esos enemigos igual sí que los tengo que hacer así que los mato y seguimos vale ahora sí bordeamos por aquí y desde aquí en teoría voy a coger materiales de estos que hay por las ramas pero aquí abajo ya debería estar pero bien como veis aquí es donde está la entrada que todavía no está desbloqueada así que tenemos que seguir haciendo algún puzzle más aquí tenemos un dendrógrano que tendremos que usar y ahí está la diana así que vamos allá uno hay que esperar a que se pare vale cogemos otro y hay que esperar a que se quede parado en algún punto vale ahora que se ha quedado una vez le damos al segundo ya se nos abre la entrada al dominio así que vamos a abrirlo espero que te haya sido útil espero que hayas encontrado la solución si buscabas como abrir estos dominios y este es el tercero con este y los demás ya os digo que es llegar este también nos da objetos de ascensión de personaje los otros es llegar y hablar o sea no es necesario nada más estos tres eran los únicos que tenían un pequeño puzzle y bueno por esta rama lo de siempre os recuerdo que hay muchos objetos que recoger recoger los todos que luego no tendréis objetos cuando os hagan falta y muchas gracias por ver el vídeo hasta la próxima nada